pronto va a ser mi cumpleaños y la neta nunca he hecho una fiesta nunca he hecho una fiesta así grande güey, la neta tengo un buen de ganas de hacer un pinche fiestón, o sea la fiesta del año güey, estoy bien emocionado por eso y realmente me estoy informando que creo que es un buen tema, cuánto te puede llegar a salir una fiesta cabrona, o sea que digas güey, la fiesta del año depende de, es que depende mucho de la persona güey, o sea por ejemplo, sueña sueña güey, pues yo varias fiestas que mira, varias fiestas que llegué a hacer güey cuando eran varios invitados ¿cuántos son varios? no sé para la casa en la que estaba antes, a veces eran 30 o 40 personas, ok no teníamos mucho dinero güey compramos un cierto destilado de caña, que ni siquiera llega tequila es destilado de caña, ok unas aguas locas papi garrafoncito si eres cazador de ofertón vas y rellenas el garrafón de 20 litros por 15 pesos, en donde haya para refil compras unos 5 saborcitos de tang o del saborizante que ustedes quieran, ok y le avientas el elixir lo que le va a dar el sazón de alcohol a la bebida, ok bien revuelto y vámonos pempedas a un chingo de raza con eso y súper barato a ver, el host de la fiesta, si es tu cumpleaños tú pagas todo, ¿no? o sea, tú pagas el alcohol, porque he oído fiestas que es como tú traes lo que tengas de tomar, eso se ve mal se ve bien, yo en el mundo del alcohol soy ignorante, güey, ilumíname depende, güey, o sea, depende mucho del anfitrión, yo por ejemplo que celebré mi cumpleaños el 2 de agosto bueno, el fin de semana antes yo sí procuré sí puse bastante alcohol puse botella, no éramos tantas personas yo creo que éramos como 20 ok pero sí puse, creo que unas 6 botellas y puse un un garrafón de ronchatas que es ron con con ronchata ok digo, por si no me no se entendía y y serví y unos que otros servicios pero siempre está como o sea, a mí me gusta ponerlo pero yo sí dije de aquí está esto y esto y esto y esto pero si a ti no te gusta esto puedes llevar lo que a ti te guste tomar o sea, me imagino nunca es suficiente mmm, sí, o sea hay fiestas que sí sobra bastante ahora, una fiesta chingona dime si sí es cierto o no eh tú no tienes que traer alcohol el alcohol ya está ahí sí o sí se acostumbra mucho de que cada quien trae lo que quiera tomar a mí sí me toca mucho de que cada quien lleva lo que quiere tomar ok pero en la peda tenemos esto y esto o sea, te dan te dicen de que güey puedes traer lo que tú quieras para tomar pero toma en cuenta que aquí tengo esto para darte a ti güey ok el chance de los chasers también 100% sí, ajá, todo eso pero y pasa, o sea llega el invitado o llego yo incluso a una peda que de repente me invitan así de como más grandes y es como güey va a haber esto y esto y esto pero si quieres traer algo tráetelo y no hay pedo güey o sea y todos se agarran de de lo que quieran güey es que está chingón güey de hecho hace meses que la llevo soñando ok imagínate toca yo rentar una casa cabrona o sea, grandísima para esa noche y chance para días después con alberca güey te contratas a un DJ bien chingón toda la noche un chingo de gente que conoces eh mucho alcohol no sé güey siento que se podría hacer algo muy chingón me emociona te debo decir por qué porque nunca he sido un host de una fiesta así como grande güey entonces sí es algo que me ilusiona pero vamos a hacer presupuestos en cuánto saldría la fiesta del año de mi cumpleaños güey o sea, literal te estoy diciendo DJ rentar una casa eh eh y un chingo de alcohol pues mira güey yo nunca he rentado casas la verdad la única vez que cotice una casa más o menos grande aquí en Querétaro ok me salía como en unos cuatro mil pesos más o menos ok, vamos a ponerle seis mil va la noche siérralo en seis mil la noche pensando que es algo hermoso ajá ok siérralo en seis mil voy a ir haciendo el cálculo en tu phone Simón, ahí está la cálculo ok empecemos la renta de seis mil bolas güey ahí está espérame seis mil pesos de la casa ajá majestuosa con alberca sí, de que neta o nos vamos locos y ya siete no, ¿verdad? no, seis está bien seis quinientos ok seis quinientos de la casa seis quinientos de la casa güey ponle tú unos hay que estar el DJ el DJ cuánto cobra un DJ chingón o sea, no un DJ que pone Spotify un DJ que mezcla es que depende güey yo nunca he contratado DJ porque casi todos son compas ay, yo sí como que sabía más o menos cuánto costaba un DJ pues déjalo si quieres en unos tres mil tres mil tres mil quinientos vamos a ponerle más ok, ya que sea un DJ muy quebrón ajá y ahora el alcohol güey ahí ahí lo que conviene güey en caso de que si vas a poner cheve es buscar como al menos yo lo he hecho así de que vas a directamente en este caso que voy esa con corona este modelo ah, como al dispensario al dispensario de que oiga me voy a tener una fiesta te dicen más o menos para cuántas personas no sé cien personas y ya te mandan todo te mandan la hielera te mandan hielo te mandan toda la cheve que chingón y toda la cheve que se tomen pues nada más vas guardando los envases en los cartones y al día siguiente después la llevas y la entregas y en caso de que también te haya sobrado cheve que generalmente te mandan mucho para en caso de que de que sobre pues la regresas o sea nada más pagas la cerveza que usaste ah, está buenísimo güey ¿cuántas personas, güey? 80 80 personas que estará bueno es que nunca he comprado tanto sí, pero no me acuerdo tanta cheve, güey es que para las personas te conviene mucho la cheve, güey ok te conviene mucho más la cheve pero también unas botellitas sí, obvio, obvio o sea, botellas pero también mucho más cheve o sea, que el volumen el más grande sea el de cerveza que el de los pomos, güey ¿qué será en total de cerveza y tequila? de de un tequila chingón ¿un tequila chingón? sí o uno promedión ¿qué sería promedión? no sé o sea, acá siempre es como si el dinero reposado plata, güey y cosas así no, vámonos por un por uno que digas ay, güey ¿por uno que diga ay, güey? pues el más el que más mame le hacen es el Don Julio 70 que lo puedes encontrar un Don Juliesito un Don Julio ¿en cuánto anda un Don Juliesito 70? depende es que lo puedes encontrar en 1100, 1200 a su madre, sí está caro sí, güey sí está caro el Don Julius sí, güey o sea, sí está caro ¿qué dijiste? ¿1200? yo lo he visto en 1200 ¿y para 80 personas cuántos ¿cuántos Don Julios necesitarías? para la madre, güey es que depende de qué tan borrachos sean las personas mira, lo que conviene que a veces yo lo he hecho es que compro por misil, güey en vez de por botella normal, güey el misil es la botellota, ¿no? el misil es de la de 3 litros, güey ¿y hay Don Julios misil? no tengo idea debe de bueno, pero para 80 personas ¿cuántas botellas de Don Julios podrían ser? o sea, prox pues ponle que por una botella puedan empedar a gusto unas 4 personas 5 personas a su madre, güey son un buen 80 entre 4 no tengo idea o sea, no me juzguen 20 20 de Don Julios no inventes si sale caro, güey casi 50 mil pesos no esto ya excedió nuestro presupuesto que ahora si compras por misil no sé ahorita se me ocurre no sé si ya lo subieron pero el misil de centenario reposado creo que estaba como en 1100, güey son 3 litros, güey ¿y eso para cuántas personas alcanzan? pero es un tequila equizón, ¿me dices? es promedio normal o sea, no dirías ay, perro no, si fuera misil o sea, no dices es la fiesta del siglo te puedes poner la fiesta del siglo con sí, güey es que no es la calidad del alcohol es como te la pases 100%, güey sí pero güey eso de Don Julio sí me espantó 50 mil pesos de alcohol no hay manera no hay manera, güey pues te digo yo siempre recuerdo olvídalo de Nice ajá olvídalo del alcohol yo siempre recorro aguas locas unos cuantos pomos y un chingo de chela entonces, ¿cuánto le damos de presupuesto al alcohol? al alcohol pues yo creo que pero a ver a ver, ¿qué quieres, güey? o sea, cerveza pomo y agua loca o no ponle tú que a la agua loca le damos el menú al presupuesto sí, esa no ocupas mucho pero esas 3, pues estoy haciendo cuentas porque ocupas yo me iría a la segura sí me irían unos 10 mil si quieres así de que dure todo el alcohol toda la noche y no vaya a faltar yo sí me iría así siendo tantas personas, güey ponle 15 más los 10 que traíamos de renta y DJ de renta de la casa y DJ ya son ya son 25 ciérralo en 30 por cualquier percance 30 que puedes hacer una super fiestona con un presupuesto de menos de 10 mil pesos, güey ¿sí? sí, güey no sé pero no sería la fiesta del año pues yo he ido a fiestas del año del buen del buen Lalo y vaya que que fue fiesta del año no, así fiestonas, güey a su madre, hermano ¿cuánto llevamos? llevamos ya nos excedimos de la hora ¿cuánto, güey? creo que va una hora y siete minutos ah, la madre, ok pero la neta qué gran qué gran análisis hicimos la fiesta del año de mi cumpleaños de mi cumpleaños 20 la presupuestamos en 30 mil pesos es una locura la neta no tengo ningún presupuesto así que esto solo es un sueño y si algún día se da yo voy a estar feliz es que estamos es soñar es un sueño es que me emociona soñar sí, o sea está bien es un sueño, literal está bien, o sea si ya estás dándote un presupuesto ya pasando un presupuesto de de dos mil quinientos de mil pesos para el alcohol ya ya te rifaste como anfitrión, güey sí sí, güey yo en mi cumpleaños digo, tuve el paro porque una me prestaron el lugar que era casa de Lalo justamente el alcohol me ayudaron mis papás y todo pero me gasté como unos tres no como tres mil tres mil quinientos de cheve y pomos más bueno, en la gualoca ni cuenta o sea, está está muy barato te la regalan literal y yo ya tenía las mesas sillas, hieleras todo, o sea bocinas ya no renté nada o sea, todo me salió y de una buena fiesta no fueron muchas personas fueron como veinte, veinticinco todo la pasaron a gusto todo bien y me gasté yo creo que ya con comida y todo de la cruda y también puse este, como kilo, kilo y medio de arrachera uf de la chida uy menos de cinco mil pesos me la pasé poca madre ah, estuvo bien pero es que aquí estamos hablando de que ya es un número más mucho más grande, güey sí, 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 sí y que pues es darte el gusto de que pues quiero que haya esta quiero que haya tal bebida quiero que haya tal pomo quiero DJ no, y además imagínate y quiero retar la casa la primer fiesta chingona que haría hermano o sea, que no sea infantil pues o sea, es algo es un sueño que tengo por ahí hermano evidentemente estás invitado si se llega a cumplir ojalá que sí me voy a poner una pedota si eso pasa estaría chingón sí, me voy a poner una pedota en esa fiesta y al próximo día grabamos podcast estaría bueno ya no me quiero emocionar hermano porque si no luego me voy a desilusionar nos vamos a desilusionar desilusionar pero yo creo que es un buen es un buen tema para cerrar el capítulo me gustó no me gustó no me gustó no me gustó